¡Rayos y centellas! ¡Por el poder de Sella! ¡Para! ¡Para! ¡Que se desaparezcan los cachos! ¡Tengo miedo! ¿Qué haces en mi territorio? Este es tu territorio. Este es mi territorio. ¿No te das cuenta que este es el patio de mi casa? Yo fui quien te enseñe todo esto. Te voy a dar 5 minutos para que te largues. De aquí. No me sacas sino pero con los pies para adelante para que lo sepas. Este es mi territorio y por lo tanto ¡SE RESPETA! Yo tengo más poderes que tú. Eso es lo que tú piensas, que tienes más poderes que yo. Pero a mí los dioses también me han conseguido poderes. ¡Tú eres un novato! ¡Tú no sabes nada! Soy novato, pero... ¿Qué sabes hacer tú? El novato también le ganan maestro. ¿Por eso qué sabes hacer tú? ¿No sabes hacer nada? No estás viendo los cachos esto. ¿Qué vas a hacer con esos cachos? ¡Ay! Los que has mamado tanto en esta vida, míralo bien para que vean. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Por el poder de los cachos! ¡Ahora vengo y te atraco! ¡Ah, papá! ¡Ay! ¿Estás creyendo que yo nací ayer o qué? Mira, vi de oro, papá. Si se dan cien barras, me dan por él. ¡Ay! De papayita. Es más que invista, que no es lo mismo. Dice, que hazte huete eso, vale. Ese poder que me conceden a mí los dioses si es bueno. Esta varita, ¿para qué? Tú crees que te vas a venir a joder con esta varita. No te vas a joder. ¿Qué hiciste? No hice nada, papá. Está todo bien. Está todo elegante. Así que tú relájate, que después que va... Después, va a haber muerto, para que lo sepas. ¿Qué hiciste en la varita? Ahí la varita es la que me está jodiendo. Ahora es que manda aquí soy yo. Y por eso te la boté. ¿Cuál? Yo mando en la varita y ella viene hacia mí. ¡Ven hacia mí! ¡Vamos! Si te das cuenta, esos son mis poderes. Tú no tienes esa capacidad de hacerla. Tu mente es muy cerrada. Ya te dije que de aquí del territorio no me largo yo, porque este es el espacio de mi casa, si aquí es donde vivo. Entonces te crees muy macho. ¡Claro que me creo macho! ¡Un garrón! ¡Que se desaparezcan los cachos! ¡Tengo miedo! Por allá fueron a templar esos cachos, ¿oíste? Ellos pueden templar donde sea. ¿Dónde viene? Porque tú crees que como tú tienes el poder de la varita, yo también lo tengo. ¿Y qué vas a hacer? Bueno, despegala de aquí. Te voy a demostrar mi verdadero poder. ¿Cuál? ¡Ven hacia mí! ¿Ahora que te me vas a robar las palabras o qué? ¡Tú te las robaste! ¡Porque eras mía! Entonces tú aquí de mi territorio no me sacas. Y por último, ¿sabes qué te voy a decir? ¡Rayos y centellas! ¡Por el poder de Sella! ¡Viste como te pongo! ¡Para! ¡Para! Además te quiero dejar y no cuida que esté así, pero cuando tengo compasión, buen corazón... ¡Para que me respete! Mañana nos vemos en el mismo lugar. ¡Nos vemos! Y a la próxima te va peor. ¿Peor? Venga, que vamos a hacer con ella. ¡Vamos! ¡Vamos por ella! Porque ella no puede aquí, no puede haber testigos. Y ella vio todo. ¿Puviste todo? Ella vio todo. Cógela, 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 con los capos. Ya, ya, es una broma, es una broma, es una broma, es una broma, es una broma. Espérate que me hablamos de los perros, es una broma. Dile a los perros que cuesta ya, que la mandaste a René, René fue el que te mandaste a la broma.